Muy buenas a todos desde Badajoz, aquí estoy con unas monedas de la colección de Glenn Murray y me acompaña Jesús Adame, que es el responsable de la venta de esta colección. Hola Jesús. Así es, muy buenas, buenas tardes. Bueno, antes de nada hay que contar un poquito la historia de estas monedas y es que Glenn Murray nunca coleccionó como tal, ¿verdad? Él compraba, compraba monedas y las guardaba. Él siempre cuenta que él compraba monedas en Cuzco, bueno pues a los indígenas muchas veces. Sí, bueno a los joyeros también de la zona. Claro, les ofrecía, si eran monedas les ofrecía un poquito más del peso plata. Sí, más, un 50% por encima. Entonces, bueno, pues estas joyas, digamos, las ha salvado del crisol a tiempo. Que nadie piense que puede ir hoy en día a Cuzco o al Alto Perú, ¿no? A la actual Potosí, pues a hacer esos tipos de trucos porque ya... Eso ya, y hay catálogo, antes no había catálogo. Claro, ya lo conocen bien, ¿eh? Ahí los comerciantes saben muy bien lo que valen las monedas. Pero bueno, pues en los años 70 no era así. Entonces, bueno, pues él se hizo con un montón de monedas y ahora resulta que las estás vendiendo, o subastando. Sí, en 2022, en abril, Glenn donó toda su colección a la Asociación de Amigos Casa de la Moneda de Segovia. Y esta, pues ahora la pone a la venta para potenciar las actividades que desarrolla y para mejorar el Museo de la Ceca. Que se quieren realizar paneles informativos y rellenar las salas que están vacías. Como mucho que haya ido a la Ceca sabe cómo está. Bueno, entonces aquí tenemos esta donación de Glenn, monedas salvadas de la quema. Que ahora las donan Glenn, la Asociación de Amigos de la Ceca, de la que Jesús es miembro. Yo también soy miembro. Cuesta 12 euros al año. Exactamente. Y es solamente de los libros que te regalan, pues pagas, no sé, mucho más de lo que cuesta la... El libro que se ha regalado este año. A los socios, el precio de venta creo que eran 60 euros. Sí, sí. Bueno, yo estoy encantado. Solamente con ese libro ya me han cubierto el coste de la asolación durante 5 años. Entonces ahí queda la recomendación, ¿no? De hacerse socio de la asolación de Amigos de la Casa de Manas Segovia. Y vamos a echar un vistazo a estas monedas que salen ahora a subasta. Están en subasta en un portal de Vider que has montado. Correcto. Están en Vider. Entonces se puede pujar ya y la subasta en directo será el día 2 de diciembre a las 4 de la tarde. Vale. Así que se puede pujar, como siempre, haciendo la puja antes de la subasta o durante la subasta en directo. Os dejo el enlace a la subasta en la descripción del vídeo. Y nada, sin más preludes, vamos a echar un vistazo empezando... Bueno, pues por esta joyita. ¿Qué tenemos? Un medio real. Felipe II. Esto es de Potosí, ¿verdad? Creo que sí, sí. Potosí. Y ahí tenemos la P de Perú y la B, que es la marca de ensayador. ¿De Perú o de Potosí? No, espérate. Sí, sí, es Perú. Ah, es Perú, ¿no? O sea, Perú, quiero decir, porque Potosí estaba en Perú en estas épocas. Ah, bueno. No hay que equivocarse. No es el Perú actual, es el alto. Yo estoy aprendiendo mucho con esta colección, ¿no? Sí. Sobre todo también de moneda republicana. Vale, y esto es un real, ¿no? Correcto. ¿De qué? También es de Potosí, ¿verdad? Sí. Y el ensayador ahí lo tenemos como una L. Exactamente, una L sobre M, que yo en principio pensaba que era como una E, pero en ese momento no había ensayador E en Potosí. Y hablando en Santo Domingo con Daniel Oropesa y Jorge Próctor, me comentaron que era una M. Una M que a día de hoy es desconocido. No se sabe quién fuese el ensayador M. Así que nada, esa moneda la hace rarísima y en esa calidad muchísimo más. Muy bien, pues bueno, pues ahí tenemos este sobre ensayador que como hemos dicho es una rareza que bueno, pues ahora mismo sale a subasta y que será interesante para todos los estudiosos de la CK de Potosí, que son muchos. Ahí lo tenéis. Ahí lo tenéis. Bueno, está muy entera esa moneda. Otro más, 1.759. Correcto. Veis que es el mismo ensayador Q. Y bueno, también entera. Veis que tiene una forma rara, pero bueno, me imagino que dan el peso todas. O sea, que no hayan estado muy recortadas. 6 y pico. No, yo creo que esas no, esas están muy completas. Sí. O sea, que se hicieron así. No es que esto lo hayan recortado, sino que se hicieron así. Sí, yo creo que esa es más, esa. Si hubiera circulado un poquito más, yo creo que estaría más recortada. Bueno, pues ahí las tenéis. Ya os enseñé la primera casa de moneda de Potosí y ya hemos explicado varias veces que es que era un desastre. Estos últimos años de la ceca, lo mal que salen las monedas. Pero luego ya, en la nueva casa, pues mirad qué maravilla. Esto es un 4 reales. Un 4 reales, un medio duro. Siempre más raros que los duros. 100 veces más raro. 100 veces más raro en concreto. En esos años se estaban acuñando 100 veces más 8 reales que de 4. Y tienes los cantos. Bueno, estas son piezas raras ya. Y muy bonito es. Ves que hay varias fechas. Esto está muy bonito en cuanto a conservación. O sea, subir de esta conservación es lo típico que ya te deshacen el bolsillo. Esto es ya muy bueno. Sí, yo creo que una calidad más alta eso va a ser también complicado de conseguirle. Pues cuatro medios duros, ahí es nada. Ahí está. Bueno, aquí ya veis que la marca de ceca de Potosí ya cambia. Ahí ya podemos hablar de propiamente una P de Potosí, de PTS de Potosí. Y aquí tenemos el duro, los 8 reales de 1.801. Ahí está. Que conste que fuera de plano tengo una preciosidad todavía más preciosa que todas estas monedas, que se llama Lucía. La verdad que sí. Y la verdad es que es una pena que no la voy a enseñar. No la vamos a enseñar esa preciosidad. Pero bueno, hay que felicitar a Jesús. Es única, es única. Hay que felicitarle. Y a Teresa también, por supuesto. Bueno, aquí tenemos ya moneda republicana. Dices que son monedas de las que has aprendido últimamente. Sí, no conocía nada de ese tipo de monedas, la verdad. Y bueno, también yo soy una persona que está muy asociada con amigos en Latinoamérica. Me han echado una mano. Concretamente a Julio Tejeda. Tejada, perdón. De Perú. Él me ha ayudado un montón a la hora también de la revisión del catálogo. Sí. Que desde aquí le mando las gracias. Le debo una. Y bueno, pues hay trabajo detrás de un catálogo de subastase. Sí, sí, hay bastante. Ahora lo has podido comprobar, pero bien. Totalmente. Bueno, estos son cuatro soles. No es que sea una moneda especialmente rara, así que es una moneda bonita. La fecha, 1857. Bueno, la marca de CK de Potosí. Los cuatro soles equivalían a cuatro reales en un principio. Ya para 1857 los hacían más febles. Sí, le bajaban la plata. Le bajaban la plata. En cambio, los ocho soles, que son estos, estos no. Estos equivalían a un ocho reales. Creo recordar, pero es que hablo de memoria, que los cuatro soles tenían un 60% de plata. Mientras que los ocho reales tenían un 875 milésinas. Pero hablo de memoria. En cualquier caso, os podéis dar cuenta por el color de la moneda como la pureza no es la misma. Yo creo que eso sí que se puede apreciar. Bueno, pues ahí tenéis este otro. Claro, aquí también hay que decir, a ver, Bolivia tenía que ser más papista que el Papa o más bolivariana que Bolívar. Entonces, primero le dedicó el nombre del país y segundo, fue el primer país en introducir el buzo de Bolívar en sus monedas. Fue el único que lo hizo cuando Bolívar estaba vivo. Ahí tenéis el canto. Es un canto parlante. Creo que indicaba Ayacucho en 1824, si mal no recuerdo. Sí, mira, Ayacucho. Y ahí la fecha, me parece. Bueno, y aquí está el reverso. ¿Te han gustado las republicanas? Sí. Hay monedas muy bonitas. Y luego las medallas monetiformes, esto es un mundo. Aquí el grandísimo experto es Raúl Tapia, de medallas... He consultado su catálogo. También has consultado. Está en la biblioteca del blog numismático, por cierto, para quien quiera descargárselo gratuitamente. Y sea mecenas, claro. Ahí está. Uy. Otra medallita. Y también muy típico que las medallas están agujereadas. Esto, lamentablemente, es muy, muy normal. Curioso este diseño, esta iconografía del... Parece el cerro, no parece el de Potosí. No, es con una iglesia. Esa es de Oruro. Ah, es el cerro de Oruro. Y el sol naciente. Qué bonito. Muy rara esa moneda. Sí. Claro, estas las hacían con el mismo tamaño que las monedas, digamos, de verdad. Es una medalla, pero... Es monetiforme. Circuló por un sol. Sí. De hecho, ahí aparece uno ese. En otros lados no pone que tengan valor, pero al final, estas medallas tenían el mismo valor y se las tiraban al pueblo y luego la gente las circulaba. Ese tiene muy buena calidad. La gran mayoría tienen el... Se le nota a la moneda el cuño que se partió. Se le nota a la marca que tiene. Y aquí, para acabar, pues tenemos al señor Melgarejo. Que, bueno, es querido y odiado a partes iguales en Bolivia. Pero, desde luego, a nadie le deja en diferente. Bueno. Pues ahí lo tenemos. Pues, oye, muy buenas monedas y muy buenas medallas de Potosí. Que nos traes. Todo esto es de la colección Glenn Murray. Todo es de la colección Glenn Murray. Todas las monedas van ahí con una ficha identificativa de la moneda y de procedencia de la colección Glenn Murray. Y, bueno, porque sirva de tener también un recuerdo de Glenn Murray. Pues ahí queda dicho. Y, nada, pues eso. Quien quiera tener una moneda de la colección de Glenn Murray, aquí tiene una oportunidad. Y, aparte del hecho de que sea una colección de Glenn Murray, luego veis que tenéis monedas con calidad. Así que, nada, Jesús, muchas gracias. A ti, Adolf. En un vídeo futuro me enseñas las de Lima. Perfecto. Venga, chao. Hasta luego. Hasta luego.